Bueno, en primer lugar, fundamento el pedido en que hemos analizado un proceso creciente en la paralización de la obra pública en la ciudad de Paraná y cuando analizamos lo que son los componentes de las distintas obras aprobadas por presupuesto, nos encontramos que de las obras con financiamiento nacional que superan los 400 millones de pesos, las remesas remitidas por el Gobierno Nacional alcanzan a menos del 10% y cuando analizamos la obra pública comprometida con recursos municipales que son de 775 millones de pesos, nos encontramos con que tampoco se ha cumplido con las expectativas que se habían generado en el diseño del presupuesto y el plan de obra, entonces queremos saber qué ha pasado y qué va a pasar fundamentalmente, donde nos encontramos con obras como la que planteaba el puente sobre calle Francia al final, que iba a incluir inclusive la unión de 5 barrios y una salida paralela hacia calle Almafuerte que hoy prácticamente está paralizada por un incumplimiento de una deuda que supera los 5 millones de pesos con la empresa que tenía cargo de la obra y no sólo es el incumplimiento de pagos, sino que afecta notablemente a los vecinos que han quedado prácticamente sin salida hacia lo que es el barrio La Milagrosa y han quedado cloacas a cielo abierto y un socavón muy grande que hace peligrar por ahí la seguridad de los vecinos. En ese margen observamos distintas obras que no se han cumplido y queremos saber qué va a pasar y si se ha planeado un plan de contingencia para continuarla y lo grave es que cuando observamos las respuestas del Ejecutivo se nos habla de recursos en dólares que tiene el municipio, lo que va a dejar en claro que lo que se está haciendo tiene que ver con esa obra de endeudamiento precisamente que lo va a asumir y pagar la gestión que viene, es decir, se hace obra producto de endeudamiento en dólares y me llama la atención porque la escuchaba a la concejal, presidente del bloque de Cambiemos que hablaba de que existía una reserva de 4.500.000 pesos en dólares. Ahora cuando analizo lo que tiene que ver con el monto total, eran 7.500.000. Si a eso le sumamos que depositados a plazo fijo, esto le genera una rentabilidad por interés, estaríamos hablando de un monto mucho más superior de lo que ella dice. Pero entiendo que aquí fundamentalmente lo que queremos saber, qué se ha hecho con los recursos, qué se va a hacer para finalizar las obras y si se tiene un plan de contingencia para atender precisamente esta demanda de los vecinos.